El Noxteco, alegre, con un sede paisanos Y se huele mi compa Ismael Marcos No llores carnalito Nacuñendo kumichin Yantabini kanusikau Ichikakita isikau Y esa cuba como amor Como a chico llorando a él Y esa cuba como amor Como a chico llorando a él Y esa cuba como amor Como a chico llorando a él Y esa cuba como amor Y bailes saludos Allá para mi carnalito Ricardo Sixto Y no lloren Música Y esa cuba como amor Yo creo que he hecho Y esa cuba como amor Como yo Y esa cuba como amor Você conoce Dijo Como no cheira Y esa cuba como amor Y esa cuba como amor Y esa cuba como amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!